Cuando tenemos que realizar un juego, no tan solo trabajamos directamente con las imágenes, sino que creamos estructuras de datos que se acompañan de imágenes y estas estructuras de datos son las que permiten crear objetos que se mueven por pantalla. A esto es a lo que acostumbramos a llamar sprites. Estos sprites comprenden la imagen, lo que se visualiza, comprenden algunas funciones para detectar colisiones y algunas otras funcionalidades y atributos. Y sobre estos sprites se crea una clase que engloba algún parámetro más. En este ejemplo que hemos tomado el libro de Paul Vincent Craven, la clase de juego le ha llamado bloque, que esto es lo que depende de qué lenguajes de programación podríamos llamar como un actor del juego o un game object. Entonces este bloque es un game object, es un actor, y comprende un sprite, le pasa por parámetro un sprite. Entonces lo que hace esta clase bloque es configurar la imagen de ese sprite y configurar el tamaño del rect. El rect es el envolvente, el rectángulo que envuelve a ese sprite, que es el que vamos a utilizar para calcular las colisiones. Así que a partir de ahora vamos a utilizar esa clase bloque como elemento de juego. Una vez definida la clase, pues inicializamos el programa, creamos el screen, la pantalla de juego, y vamos a crear lo que llamamos en otros lenguajes un array list, que es una lista, es un grupo de datos que puede contener instancias de esa clase. Es decir, esta clase de aquí arriba que define un bloque, que es cada uno de los elementos de juego, vamos a instanciar diferentes elementos de estos y los vamos a grabar dentro de lista de bloques. Lista de bloques es como una agrupación, como un bloque que contiene todos los bloques que hay ahora mismo instanciados en pantalla. Lista de sprites viene a ser otro bloque similar, ya veréis que los utilizamos para dos cosas diferentes. La lista de bloques va a guardar lo que podríamos llamar los elementos recolectables y la lista de sprites va a contener esos elementos recolectables más el jugador. Al iniciar el juego, pues lo que hacemos es que desde 0 hasta 50, bueno, hasta 49, vamos creando diferentes bloques, le establecemos una posición en X y en Y al azar, centrado en toda la pantalla, y una vez que hemos hecho ese bloque, lo hemos instanciado y le hemos puesto una posición, le vamos a decir que añada el bloque a la lista de bloques y que añada el bloque a la lista de sprites. Es decir, que al acabar este for tendremos en la lista de bloques 50 elementos y en la lista de sprites 50 elementos. Creamos un último bloque que le vamos a llamar el jugador y este bloque de un color diferente lo vamos a añadir a la lista de sprites, con lo cual la lista de sprites tiene 51 elementos y la lista de bloques tiene 50. Establecemos el reloj, ponemos la variable de fin a false para empezar el bloque de juego y empezamos el bucle de juego. Captura de eventos, pues si hacemos un clic al quit, pues cerramos la pantalla y en la variable post vamos a guardar la posición del ratón. Sección de draw, pues lo que vamos a hacer es borrar la pantalla, este screen fill nos borra la pantalla de fondo y lista sprites.draw es esta lista que habíamos visto arriba que el draw lo que hace es dibujar cada uno de los sprites que hay dentro de la lista. Es decir, me va a dibujar tanto los 50 bloques como el bloque de jugador. ¿Dónde los va a dibujar? Pues en el objeto pantalla, en el objeto screen que ya habíamos declarado arriba y tal y como habíamos visto antes, para acabar, hacemos un display flip que lo que va a hacer es representar esos datos en la pantalla. ¿El update cómo va a ser? Pues muy fácil, vamos a crear otra lista y en esta lista lo que vamos a hacer es llamar a una función que se llama spriteCollide donde le pasamos uno de los bloques de juego y la lista del resto de bloques de juego. Y lo que va a hacer esta función es localizar con cuántos elementos de la lista de bloques el jugador está colisionando y todos los elementos que forman parte de esa colisión los va a devolver y los va a grabar en la lista de impactos. Y después lo que vamos a hacer pues que para cada impacto dentro de la lista de impactos vamos a sumar un punto y vamos a imprimir el marcador. Y por último pues en este vamos a hacer que el jugador cambie su X y su Y y lo ponga a donde tenemos la posición del ratón que habíamos leído previamente. Este spriteCollide al mismo tiempo me va a hacer que desaparezcan los objetos con los que colisiona. Así que grabamos ejecutamos se han generado 50 bloques al azar el jugador es este bloque de color rojo y cuando colisiona con alguno de los elementos van desapareciendo y como podéis ver aquí debajo me va imprimiendo el marcador que es cuántos elementos he recogido de todos los que los que había en pantalla. Bien, pues este es el formato de trabajar cuando cuando trabajamos con juegos no tan solo cargamos imágenes directamente sino que creamos esta estructura de clases que contienen objetos que a su mismo tiempo contienen un sprite y vamos a trabajar con estas listas que contienen instancias de esos objetos porque como ya habéis podido ver pues las colisiones me las gestiona la mar de bien con este tipo de funciones.